Te doy gracias, adaptado por Josephine Page, ilustrado por Caroline Jane Church. Te doy gracias por la comida. Gracias por la dulce tierra querida. Gracias por los pájaros que en las ramas se posan. Gracias Dios, gracias por todas las cosas. Gracias por la familia que tengo junto a mí. Gracias Dios mío por quererme así. Por cada niño yo rezo con fervor. Te agradezco este día y todo tu amor. ¿Y tú? ¿De qué agradeces a Dios?